A las autoridades del pueblo, a la fiscalía, a la policía, digamos, creo que creemos que la seguridad no es un problema de ideología, sino es un problema ante todos, digamos, la delincuencia o la droga no especula de qué partido político son las víctimas y me parece que en eso han tenido la grandeza las autoridades de llegar. Y nos acompaña el diputado Ramiro Gutiérrez, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados y que tiene una vasta experiencia en el trabajo de la justicia, ha trabajado mucho en justicia. Fue el primer interventor de la policía de la provincia de Buenos Aires, siendo muy joven, creo que tiene mucha experiencia en eso y que venga a ilustrarnos. Bueno, Florencia no necesita presentaciones, es de salto. Hoy me dijo la mamá que, a pesar que es de salto, come más con Mirta que conmigo, me dijo la madre. Pero bueno. No, anda muy lejos. Y nuestra candidata Morán, que es de Zárate, y el diputado provincial que ya conocen, Bonelli, que siempre nos apoya y nos está ayudando en esta materia de seguridad. Y también un referente de Eterovit de la vecina localidad de Recife. Nosotros creemos que no podemos solucionar el problema de la seguridad en forma independiente o como compartimentos estancos. Y me parece que en un pueblo que tenemos a 28 kilómetros y uno soluciona el problema y el otro no, es como que no estaríamos haciendo las cosas bien. Así que bueno, la idea es que escuchar, debatir, aprovechar a la gente que más sabe de este tema. Nosotros no sabemos mucho del tema, por eso justamente es un trabajo en equipo que es nuestro frente. Así piensan las cosas, trabajando en equipo con la gente que sabe. La policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene alrededor de 90.000 hombres, no ha sido construida, no ha sido fomentada y hoy realmente tenemos un problema muy serio en la calle. ¿Quién maneja la calle? La maneja la delincuencia, la maneja la policía. Entonces hay que construir una fuerza que esté al servicio de la gente, que vos puedas llamar por teléfono a las 2 de la mañana cuando sentiste un ruido en el fondo de tu casa y llegue una policía formada, que cuando un fiscal tiene que percibir a un delincuente, la policía lo encuentre, que cuando se necesita una sentencia, la policía haya juntado los elementos necesarios para que se condene al culpable. Bueno, esto no ha pasado en estos años. Daniel ha tomado el toro por las astras, sabe que es un problema que se da tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas y aquí venimos para conversar con los vecinos, para ver los cursos de acción que hay que hacer en cada lugar. No se combate la mafia con la mafia adentro, o sea que les puede servir para esta elección demostrar una especie de combate a la mafia, pero en el largo plazo le van a tener que explicar a los bonaerenses por qué mantienen adentro de la fuerza a quienes son parte del problema, como al director de narcotráfico hoy, que es el hombre de Bresi, fuerte, si sigue estando a cargo. Cómo maneja la seguridad en la provincia de Buenos Aires, alguien que estuvo altamente vinculado con las barras bravas, de hecho es comisión directiva de un club que es probarra como independiente. Y bueno, la verdad que la mentira tiene patas cortas. Nuestra responsabilidad, como decía recién Ramiro, es avanzar con propuestas. Tanto Ramiro como todo el equipo de seguridad le han presentado a la gobernadora al inicio de la gestión un plan de seguridad, la necesidad de reformular a la policía, de regionalizarla, porque regionalizarla y descentralizarla significa hacerla más efectiva en los territorios que son tan vastos y diferentes, como bien decía Ramiro, la provincia de Buenos Aires no es lo mismo la matanza que es alto ni Trenquelauken que 25 de mayo. Y en ese marco me parece que es necesario trabajar mucho más profundo que detener a un quiñelero y decir que está combatiendo a las mafias. Gracias.